Tienen que tener cierta entidad. De hecho nosotros no adquirimos una entidad hasta 1862. La bandera se entregaba en el 64. ¿Por qué? En el 64 es cuando venimos aquí. Y aquí, como estaba la maestranza, que era un órgano de apoyo a la academia, que era Alcázar, ya entonces sí que tenemos gente suficiente destinada para tener derecho a tener bandera. Mientras estuvimos en Alcázar, no. La entrega de Isabel II, las banderas, a las unidades, siempre las entrega o la jefa de Estado o la mujer del jefe de Estado. En este caso, la entrega de Isabel II. El paño no es original, porque estaba asqueroso de tal de curar bandera y daba ya un poco de tal de darle beso para curar, por lo cual se cambia el paño. Las letras y el escudo sí son los originales. Se dice que bordados por ella. Otros dicen que por la hija. Isabel, también se llama Isabel de Borboñarón, le llamaba la chata. La primera bandera que tenemos, no es de ejemplar, pero esta bandera es la primera que existe como bandera nacional, que la instable Isabel II, aunque no se le inventa ella. El origen de esta bandera es de 1685. Carlos III la usa en la Marina de Guerra. Hasta ese momento, utilizaba la bandera del rey. En este caso, Borbón, fondo blanco con un aspa roja. Y, por ejemplo, los ingleses, fondo blanco pero con una cruz roja. Y en el mar, con sola para arriba, para abajo, el viento, no sé qué. Cañonazo y cañonazo a un barco a mí. Porque en vez de ser inglés era español. Carlos III, que no puede ser, que nos estemos hundiendo entre nosotros, convoca un concurso y quedan cinco finalistas. Entre los cinco finalistas escoge esta. Se dice que, por los colores de Aragón y el escudo de Castilla, y que es la primera bandera que aúna los dos reinos. Se había hecho antes en el escudo armado de los reyes católicos de Carlos I, pero no dejaba de ser un escudo armado familiar. Puede ser que fuera por eso, pero realmente los colores es porque son los que mejor se diferencian en el mar. En Europa no hay ninguna bandera que tenga unos colores parecidos. Todas las banderas que existen parecidas en el mundo son sudamericanas porque son hijas de esta. Decimos que esta estaba poco, quedaba asco, y entonces pedimos la siguiente, y la siguiente está en aquella ventana. ¡Gracias!